Ahora en POP 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos La carta natal nos permite liberarnos de mandatos y de miedos ancestrales para animarnos a ser más nosotros mismos para reconocer nuestra esencia Mirando al cielo entendemos mejor a la gente que nos rodea entendemos mejor la vida de la gente famosa Por ejemplo la carta de Brad Pitt nos habla de un Sagitariano del 18 de diciembre con ascendente en Sagitario y Luna en Capricornio Esta mezcla Sagitario-Capricornio da personalidades muy autocentradas con mucha capacidad de resolver las cosas piden poca ayuda, las Lunas en Capricornio en general se las arreglan solitas y al ser Sagitariano Brad Pitt tiene como mucha capacidad de resolver de entusiasmarse, de ir para adelante Sagitario en general va para adelante como la flecha de su símbolo Vos también podés conocer tu carta natal para eso tenés que escribirnos a como lo hizo Nicolás Calleja del 16 de diciembre del 91 a las 16.45 Nicolás también sos Sagitariano tenés la Luna en Aries y el Ascendente en Tauro Esta mezcla Sol en Sagitario-Luna en Aries, Nicolás te debe hacer una persona excesivamente expresiva muy frontal, muy decidida y quizás justamente tu aprendizaje marcado por este Ascendente en Tauro, Signo de Tierra te pide que bajes revoluciones, que aprendas a desarrollar paciencia a ser más tolerante, todo lo que tenga que ver con escuchar tu cuerpo con aprender a registrar procesos, son caminos que marcan en tu vida una gran mejoría Aprende a bajar tres cambios sería mi consejo Nicolás Escribimos a beleberato arroba minuto1.com y escuchá lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan acá en POP115 La vida es una fiesta